El próximo viernes 15 de diciembre, a partir de las 19 horas, vamos a entregar las menciones a todos los deportistas de nuestra ciudad que han tenido algún título o han tenido alguna actuación destacada. ¿Cómo se pueden inscribir o cómo vos podés postular? Lo pueden hacer todos aquellos vecinos o instituciones deportivas que lo quieren hacer. Lo pueden hacer a través de un formulario que ya se lo vamos a estar pasando. La fecha para que se inscriba es a partir del día de hoy, a partir de hoy 24 hasta el 6. Y quiénes son los que van a definir esas menciones, esos reconocimientos. Va a ser una mesa que va a estar integrada por periodistas deportivos y por personas que han estado ligadas al deporte durante todo el año. ¿Esto no quita que alguna persona que ya tuvo un reconocimiento se lo tengan nuevamente en cuenta? No, no, porque el requisito es que vos hayas obtenido un título anual con una institución de nuestra ciudad y en los deportes individuales que hayas nacido en nuestra ciudad. Afortunadamente Colina del Cabrillo tiene mucha actividad deportiva. Así es, por eso es que año a año reconocemos y le hacemos estas menciones a todos aquellos deportistas que llevan nuestra bandera por diferentes puntos de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país. No importa la edad, ¿no? No, no, es abierto para todas las edades, así que bueno, hago extensiva la invitación para todos aquellos vecinos que se quieran sumar, que quieran postular, que lo hagan. Así, bueno, se puede reconocer a todos aquellos deportistas que han tenido un año 2023 exitoso, por así decirlo. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de votar aquellas personas que quieran postular? Es a partir de hoy hasta el 6 de diciembre. ¡Gracias!